El tenista suizo Roger Federer, número 2 del ranking ATP, cayó este jueves en dos parciales, 7-6 y 6-4, contra el austriaco Dominic Thiem, en una hora y 20 minutos de juego, y se quedó por fuera del Master 1000 de Roma, en los octavos de final. Federer, que a pesar de estar lejos del 100%, se había impuesto ayer al alemán Alexander Severev, no pudo evitar la derrota ante uno de los tenistas más en forma del momento, que es el segundo por número de victorias en esta temporada, después del serbio Nova Djokovic. Los dos jugadores ya se habían medido al principio del año en Birsbane, cuando Federer logró imponerse en dos parciales, pero el precario estado físico del suizo condicionó su actuación. Sin embargo, se trata de un triunfo importante para Thiem, que hasta ahora no había podido superar la tercera ronda en Roma, y que jugará mañana su segundo cuarto de final en un Master 1000, tras el de Miami en 2015.